A todos nos preocupa la creciente exposición a alérgenos, hongos, COV y diversos contaminantes del aire. Gracias a ActivePure, puede eliminar estos y otros contaminantes nocivos del aire y de las superficies de su hogar u oficina. ActivePure supera a los sistemas convencionales y es la única tecnología de purificación del aire a la que se le ha concedido el prestigioso sello Certified Space Technology de la Space Foundation estadounidense. El programa Space Certification fue creado en colaboración con la NASA. ¿Cómo actúa ActivePure para protegerle? Las moléculas microscópicas de oxígeno y agua que hay en el aire entran en la unidad de purificación y atraviesan la matriz abanalada ActivePure. En su interior, las moléculas se transforman en oxidantes potentes, pero inocuos. Tras su liberación en el aire, las moléculas se convierten en implacables guerreros purificantes. Como soldados en una misión, acaban rápidamente con los contaminantes, los hongos, los mohos y las bacterias causantes de malas olores, incluso aquellas en grietas y recovecos. En muchos casos, ActivePure actúa como un ionizador. Para demostrar cómo funciona ActivePure, generamos humo en una cámara sellada herméticamente. Cuando las moléculas supercargadas comienzan a actuar, el humo forma un remolino y desaparece gracias a la acción de esas moléculas. Eso es lo que ActivePure hace con las impurezas microscópicas e invisibles del aire y las superficies. ActivePure es totalmente segura para las personas y los animales domésticos y ha demostrado su eficacia y poder de eliminación de numerosos contaminantes nocivos en estudios de importantes universidades. Quizá haya oído hablar del conocido estudio de Harvard que demuestra que la buena calidad del aire puede alargar la esperanza de vida. ¿Y quién no quiere eso? ¿ActivePure es para usted? Bueno, ¿quiere reducir la exposición a COV, gases y partículas en suspensión y sus efectos sobre su salud y bienestar? ¿Quiere aliviar los síntomas de las alergias y el asma? ¿Quiere eliminar los olores de los animales domésticos u otros malos olores? ¿Le gustaría dormir mejor y sentirse mejor a diario? Si es así, ActivePure es para usted. De hecho, es para todo el mundo. La tecnología ActivePure se usa a diario en hogares de todo el mundo y también en hospitales, hoteles, guarderías, instalaciones deportivas y museos como el Liberty Bell y el Ground Zero. ActivePure fue creada en Estados Unidos por una importante empresa tecnológica con más de 90 años de historia y ha recibido el reconocimiento del Smithsonian Institution. Poseemos los derechos a nivel mundial de la patente de ActivePure, la única tecnología certificada que protege de forma continua el aire y las superficies. ActivePure se incluye en diversos productos. Contacte con su distribuidor local para obtener más información o disfrutar de ActivePure en su vivienda o empresa. Aproveche esta oportunidad de cambiar su vida y la de sus seres queridos. Comience a usar ActivePure hoy mismo. Gracias por ver el video.